hola amigos cómo están bueno este vídeo tiene que ver con que estuvo lloviendo hasta recién y entonces dije bueno me voy a ordenar de tres baldes de pesca me amé una caja o sea tres baldes de pesca para pescas diferentes los reducí e hice una caja sola para un lugar que tengo tres pescas diferentes en la lúfera de la mar chiquita donde yo ahí tengo que llevar en esta época estamos finalizando octubre noviembre diciembre hasta marzo abril y mayo inclusive yo tengo que llevar líneas para el lenguado líneas para el pejerrey y líneas para la lisa y también algunas líneas para corvina negra porque voy a la lisa pero capaz que no hay un solo toque me aburre y empiezo a pescar pejerreyes o no hay pejerreyes no hay lisa y de repente le tiro el lenguado y empiezo a tener una buena pesca de lenguados entonces agarré una de mis cajitas que tiene conmigo 30 años una de las primeras de maury ahora le voy a mostrar adentro cómo es y encontré en el orden una boya de pluma de chajá que la había pintado un amigo la había preparado este amigo a ver si ponen foco acá tiene una atadura de hilo con él en mosquetón una 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 boya de pluma de chajá imagínense que esto no pesa absolutamente nada los huesos de de las aves son huecos esto es una cosa muy sensible para pescar que realmente da gusto da gusto pero también no crean que porque esto es ultra sensible este vamos a pescar más que con otra boya si si lo buscáramos al grande esta boya yo la pintaría más de verde directamente toda verde oscura este y dejaría esta puntita así fluvo nada más para ir a pescar pejerreyes a los juncos bueno debemos de la caja voy a pararme voy a sacar la cámara así van a ver cuando la abre los estantes no voy a poder mostrar todo porque se va a ser larguísimo a ver ahí está bueno ahí está el perrito durmiendo hola odin está durmiendo estas serían líneas para lisa tengo las líneas tradicionales de cuatro bollas cuatro bollas con anzuelos que están más o menos prácticamente pegados a la boya con esos mosquetones que siempre aconsejo cuando usen esos mosquetones para poner un anzuelo o cerca del anzuelo son tantas las veces que los peces muerden mordisquean que se me han soltado muchas veces lisas hasta que lo empecé a apretar con una pinza lo mismo para lo mismo para para enganchar un líder este en un señuelo en una cuchara lo mismo siempre los mosquetones que usemos cuando los ponemos al lado de un señuelo de una cuchara o de una de una boya pegaditos donde va a ir a morder el pez apretar y asegurar bien para que no puedan en la presión de la mordida sacarnos del anzuelo bueno ahí mostré una línea para paralizas tengo con estas bollitas más chiquitas tengo con estas bollas tengo con estas bollas imagínense con estas bollas termino el video y tengo que volver a ordenar todo tengo tipo paternoster trabaja totalmente diferente esta línea sale de lo clásico bueno estas son las líneas de lenguado hay líneas de lenguado con triples hay líneas con anzuelo o se entanden este es un porta hilo ya lo han visto en algún vídeo es un cañito que hice yo con tapitas y acá está el rollo de hilo y acá abajo hay un agujerito que sale el hilo de goma entonces yo me cuelgo el porta hilo y no lo tengo por ahí dando vueltas rodando este bueno les voy a mostrar así me siento bueno acá está todo lo que tiene que ver con con pejerrey para más chiquita líneas que son más chicas este y ahora les voy a mostrar una caja porque me ha pedido este vídeo usted pesca lenguado con ceñuelos y pesco lenguado con ceñuelos voy a mostrar mi caja vamos a empezar la cámara ahí esta es mi caja de los artificiales para lenguado ha llovido un montón es terriblemente bueno acá tenemos un ceñuelo para los amigos de la zona que pescan lenguados los ceñuelos suelen venir con este tipo de ceñuelos con robadores chicos yo le pongo uno más grande atrás aunque me lo desbalance un poquito lo uso como lastre el líder de acero esto es lo que yo le decía a ustedes que hay que apretarlo con la pinza con una pinza todos los líderes que ustedes pongan al estar cerca de la boca el animal en una de las mordidas te lo arranca ya lo apreté pero bueno a modo de muestra se presiona el seguro que tiene hay cosa que no salte este es un ceñuelo un gran ceñuelo espectacular hermoso a la vista humana obviamente estos elementos son muy caros depende la marca depende de la calidad del ceñuelo realmente un lenguado si pasa esto cerca por supuesto que si está comiendo va a ir atacando bueno uso este ceñuelo este no use nunca miento aquí tengo otro también los colores son para nosotros estoy convencido de eso este está apretadito si está apretadito bueno este también le cambié el robador el triple le puse un número 3 más grande porque tenemos que tener en cuenta que hay hay dorados digo hay hay lenguados que son grandes este ceñuelo a pesar de que yo tracciono con más velocidad busca más profundidad tiene un lastre pequeñito que es un plomito y esto es un líder que más les puedo mostrar para el lenguado mire que es el ceñuelito así me preparé miren lo que es esto también tiene cambiado el triple atrás notan que es un poquito más grande miren la tecnología esto ha cambiado de ahora antes ahora como me explica usted cómo me explica que yo le tiro a un lenguado con esta cuchara que tiene más años que yo le puedo asegurar que tiene marca está no con las escamitas y destino con esta cuchara al lenguado y me pica que tiene que ver esta cuchara con este trabajo de cosmética bellísimo que tiene señala simplemente es algo que va pasando por el fondo y que se mueve que tiene ondulación y que simula ser un pez aquí tengo una mezcla de hubo este tiene una batalla algunas mordidas tiene ahí esto no le miento les aseguro que le digo la verdad debe tener conmigo 25 años este pescadito tengo tres de estos este lo armé con dos anzuelos en tándem lo ven ahí hoy le saqué el óxido y lo afilé con la piedra este y realmente bueno le pongo un plomito pasante esta cuchara es de él seguro no toby antes esta es una toby y realmente también le cambié el triple ahora pero tiene más años que yo conmigo ha pescado palometas y le he tirado lenguado en otra época esta es una cucharita casera que tiene esto de lastre no es que lo que esté cargando mucho es tan livianita esta cuchara tan finita que para un equipo muy liviano una cañita de mosca con un micro frontal si hay pique ahí cerca del bote en la albúfera le tiro lo mismo que esto está lastrado con esto qué más y vamos a ir terminando con moscas a ver estos artefactos para la lisa ahí tenemos más en negro bueno esto es para la trucha ¿no? pero en realidad esta la uso yo para lisas este color suele andar como la negrita como anda más para la trucha pero esto es una cuestión de injerto mío injerto mío para tirarla a la lisa en caso de que me encuentre un día porque no tengo tanto tiempo para perder encuentro un día que la lisa está excitada está mordiendo está tomando la carnada está picando está agresiva ahí es el momento de sacar supongamos cuatro lisas con línea y ahí es el momento de sacar el equipo de lisa tradicional poner la caña de mosca si está muy franco el tema agarro el ritmo de mosca ya me van a ver y si no está tan simple la cosa pero está activa pongo un equipo este el mismo equipo caña de mosca pero con un micro frontal y le tiro una cucharita o una perdón una mosquita de esta y trato de ver con una una bollita arriba a unos 5 centímetros trato de ver llegando a esos 25 o 30 metros a ver si puedo tener este la suerte de que se clave una sacar una lisa les explico porque lo he vivido sacar una lisa con un equipo de mosca o con una caña de mosca y un micro frontal y multifilamento equivale a sacar para mí no se enojen los trucheros equivale a sacar una lisa de 2 kilos a una trucha de 6 y les regalo la correntada si yo pesco la trucha y saco una trucha con correntada la trucha va a pelear mucho más porque yo peleo contra la trucha y contra la correntada la lisa no tiene correntada de más chiquita pero yo les aseguro que se clave una lisa en una mosca o en un solo anzuelito con una bollita de trampa nada más y yo peleo con la lisa directamente y ese elemento pequeño y sin correntada y les puedo asegurar que la lisa pelea tres veces más que una trucha pero lejos eh bueno espero que les haya gustado estamos en preparación estamos con todos los preparativos les dije que los lunes y martes no trabajo más pero bueno ya primer lunes lluvia ya le vamos a ganar al tiempo y que tengo todo desde ahora en adelante y como no tengo ya el negocio en la costa yo lunes y martes cierro directamente no atiendo al público me dedico a pescar así que ya van a llegar las imágenes de pesca espero que me esperen que tengan paciencia les mando un abrazo a todos